Mirá, Mono, CEO. Es increíble. Este mono llegó a los más altos de la jerarquía. He's doing numbers. He's doing numbers. He gotta pay taxes now, le ponen. What a distinguished gentleman. Es realmente, sí, sí. I aspire to have as much confidence as he does. Mal. Es un caballero distinguido. Es el Dante Choi de los monos. Es el Dante Choi de los monos. Aparte, fíjate cómo tiene levemente bajado el busito. No, 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 todo es espectacular. Las manos puestas donde tienen que ir. Con los pulgares para afuera. La mirada displicente. Te mira como... Pobre basura. No, porque tengo que venir a la facultad y se rompió el Dante y entonces llegué tarde a la reunión. Yo soy dueño de todo esto ya. Sí, perdón. Todo esto es mío. Todo lo que estás viendo acá es mío. Tu vida es mía, no lo sabes. Todo. Es el dueño. Es el dueño. ¿De qué? Él es el dueño. Es el dueño. De todo. De todo.